¡Hola a todos! Soy Ailin, me acompaña como siempre Anarel. Vamos a continuar chicos nuestra guía de Fallout, New Vegas. Estamos en Cottonwood, muy cerca de Fortification Kill, que es la base principal de la Legión. Hemos vuelto a esa partida en la que acabábamos de matar a Benny y todavía no habíamos elegido facción. Porque en esta ocasión vamos a seguir a la facción de la Legión. Y para ello vamos a empezar yendo a su base. ¿Os acordáis que mientras hacíamos la ruta con el señor House, vinimos a este lugar? Sí, vinimos aquí y un hechicero o algo así. Un hechicero, bueno, era un legionario. Un hechicero o un cursor lúculus o algo así. Sí. Nos dijo, te voy a llevar al fuerte y yo, venga. Nos tiene que llevar al fuerte y el señor House en esa ocasión nos pidió que activáramos los robots a favor de él. En esta ocasión, la Legión nos va a pedir que destruyamos esos robots. Y eso es lo que haremos. De hecho, en aquella misión incluso creía el César que habíamos destruido los robots porque lo único que oyó fue una gran explosión allí abajo. Sí. Y él se figuró que le habíamos hecho caso, pero no fue así. Ajá. No fue así, chicos. En esta ocasión sí le vamos a hacer caso. Y ese señor que viene cojeando hasta nosotros. Hola. Viene con sus últimas fuerzas. No, no está bien. Bueno, esta vez hemos cambiado de compañeros. Vamos con Edi y con Verónica. ¿Por qué vamos con Edi y con Verónica y no con Arcade? Porque bueno, Arcade odia a la Legión y vamos a tener algún problema que otro con él ya que vamos a hacer la ruta de la Legión. A Verónica le da igual. Mientras no le toques a su querida hermandad y no hagas nada demasiado feo. Así que... A ver, ¿podemos emprender ya el viaje río arriba? Tardaremos varias horas en llegar. Siéntate por ahí, en el barco. No, 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 no. No es un barco. Es una... A mí me hace gracia porque se sube al barco y es una tabla... Vamos. Lanchas de madera ahí. Y... Con unos barriles. Siéntate en el barco, como si hubiera sillas o asientos. No había nada. Que llevas o llevabas. O sea, no estás ni seguro de lo que tienes encima. Ya. En fin. Vamos. No solo llevamos a Edie y a Verónica con nosotros, que ese es un cambio. Sino que también hemos cambiado la ropa. ¿Os acordáis que con el señor House, durante su ruta a sus misiones, llevamos un corto vestido negro? Ahora nos hemos puesto una ropa de cuero, estilo casi ahí... Eh... Eh... ¿Qué sería? De Dominatrix. ¿Gótico demoníaco? ¡Gótico demoníaco Dominatrix! Porque ahora tenemos que ir de mujeres duras y fuertes. Entonces, claro. Te vas a poner una ropa más agresiva. Sí. Un poco más. Que no nos confundan con una esclava como esa. Madre mía. No quiero que me hagan llevar esa carga horrible. No. Vamos a subir arriba y a hablar con el César. Pero esta vez le vamos a decir, oh, Gran César, eres el mejor. Oh, Gran César. Oh, mi hombre. Te haré caso en todo lo que me pidas. Sí. Fidelidad a César, como decía ese. Exacto. Vamos allá. Ya veis que hasta el momento es todo igual. Todo igual. Te quitan las cosas en la entrada, pero no te preocupes que al salir te las van a devolver. Es como cuando entras a un casino, que te lo quitan todo. Sí. Todo lo peligroso, menos las chapas. Las chapas te las quitan también, pero de otra manera. Voy a esperar a que sea de día. Aquí. Esta tienda es la del César. La que tiene estos adornos y esas telas rojas en la entrada. Es muy teatrero, ¿sabes? Sí, sí. Oh, ahora se pone a llover. Pues nada, vamos adentro. Pero podremos entrar solos. Sí. Vale. ¿Habéis visto la cara del perro? Sí, el perro. Tiene como los ojos naranja brillante ahí. Mirada. Una mirada profunda. Dios es. Vamos a hablar con el César. De nuevo, vamos a dejar todo el diálogo. Ya sé que fue igual que aquella vez, pero esta vez vamos a destruir los robots. No a repararlos y activarlos. Tú eres el mensajero que ha causado tantos problemas a mi legión y te atreves a presentarte ante mí. Desde luego, no se puede decir que tengamos a los grandes Khan de parte de la legión. Ahora dime por qué realmente quiero saberlo. Y sabes que la gente me teme por algo. ¿Por qué precisamente tú te atreves a venir aquí y plantarte frente a mí, el todopoderoso Kaisar? ¿En qué estabas pensando? A mí me raya Narell que en el texto escrito pone César, él dice Kaisar y ahí arriba pone Kaisar. Yo ya no sé cómo llamarle. Yo le llamo César porque, bueno, es la versión en castellano. Es que en inglés lo pronuncian como les da la gana. Por eso yo me rayo cuando voy a un restaurante y quiero una ensalada César. Es César. En español es César. ¿Ensalada César, ensalada, Kaisar, ensalada? Si lo quieres decir en latín es Késar. ¿Késar? ¿Quesadillas? ¿Quesadilla, vale? Pero es Késar. Imagínate, me llamo el Quesadillas. El Quesadillas. ¿Por qué te llaman así? Pues una vez me quité las botas y... ¿Muerte en los tiranos? No, no. Vamos a decirle que es el más bajo del mundo. Tenía que ver a Pueblo de eso César con mis propios ojos. Eso es. Quizás debería cegarte para que mi cara fuera lo último que vieras. Escucha, sabes por qué quería verte, ¿verdad? Veamos, un hombre casi acaba contigo. Así que decides seguirle la pista a lo largo y ancho del Mojave. Llegas al Strip y entras tan feliz al Lucky 38 como si te hubieran dejado la llave debajo del felpudo. Vas y asesinas al jefe de los Charmen en su propio casino. Y te vas de rositas. Cuando te propones algo, lo consigues. Me gusta. La cuestión es... ¿Estás listo para empezar? Por lo visto, no le importaba tanto que hubiéramos causado algún problemilla que otro por ahí, incluso a sus soldados. Él lo que quiere es que le sirvamos y que lo hagamos bien. Vamos a decirle, ¿cómo puedo servir a tu legión? Oh, poderoso César. Oh, César. Me gusta tu actitud, servicial. Sigue así. Pronto mi legión atacará a la gran presa e invadirá el oeste. Antes de que eso suceda, quiero al señor House fuera de juego con un golpe seco. Y quiero que seas tú quien lo haga. Vale. Vale. Como veis aquí, los papeles son totalmente opuestos. Señor House te pide que mates a... Bueno, que destruyas a la legión en algún momento. O les detengas todo lo que puedas. Y este directamente te pide. Sí. Mata al señor House. Quítale de en medio. A ver, ¿qué hay que hacer? Colina abajo, en la frontera oeste del campamento, hay un viejo edificio. Ya existía cuando el fuerte fue conquistado en el año 2277. Dentro hay una trampilla con dos puertas de acero que llevan el sello del casino Lucky 38. Ahora bien, ese mismo sello está en la ficha de platino que llevabas cuando te capturamos. ¿No es interesante? Pero la cosa se pone aún más interesante. Hay una rendija del mismo tamaño que la ficha en la consola que abre la trampilla. ¿Sabes por dónde voy? Creo que el chip de platino abre esas puertas que no pueden abrirse ni por la fuerza, ni taladrándolas, ni golpeándolas. Todo eso ya lo he intentado. No es tan tonto ni tan bárbaro o salvaje como os podéis imaginar. Él sabe que la ficha de platino tiene relación con esas puertas tan fortificadas. Vale, ¿y qué tengo que hacer? Quiero que destruyas todo lo que encuentres allí. Y luego quiero que regreses para contármelo. Así que ve al edificio y lleva esa maldita ficha de platino. Mis legionarios se reunirán contigo allí, con tus armas y equipo. Adiós. Vale. Vale, perfecto. Nos ha dicho, como la última vez que pasamos por aquí en aquel vídeo para el señor House, que también tendremos que ir al mismo lugar. Solo que esta vez, claro, no haremos caso al señor House, ni mucho menos. Recordad cuando salgáis de la tienda a decirle a los compañeros que os sigan, o si no, se quedarán ahí plantados para esperaros. Ya ves. Bueno, chicos, vamos para allá. Vamos a destruir esta vez el búnker. Será muy diferente. Sí, es diferente. Cuéntanos, Anarel, qué diferencias hay con la vez que estuvimos para activar los robots. Llevamos las mismas cosas en la ficha de platino y ya está. La otra vez tuvimos que ir hasta lo más profundo y activar los robots. Mira cómo le he pegado con ganas, ¿eh? Sí. Aunque vaya a caer una lluvia tremenda, él sigue ahí dándole. Se quiere entrenar. Esta vez tendremos que... A ver, un momento. César ha permitido que se te devuelva en la sala. Sí, sí. Claro que sí, hombre. Voy a introducir esto aquí. Vale, tendremos que avanzar hasta una zona. Ajá. Que ya os lo dijimos, pero lo iremos otra vez. Donde tendremos que destruir unos... ¿Robots? No, unos generadores. Ah, es verdad, unos generadores. Sí, es verdad, cuando hicimos este vídeo con la ruta del señor House, estuvimos aquí y os enseñamos qué generadores había que destruir. Pero bueno, hemos vuelto a venir para enseñártelo de primera mano, ahora haciéndolo, porque es lo que toca en la ruta de la legión. Anda. Ja. Pasamos de él, ¿no? No, nos tiene que abrir la puerta. Nos tiene... Tenemos que hablar con él. Vale, venga. Vamos a ver. Bien, te has adelantado al programa. Supongo que da lo mismo. Al fin y al cabo, aquí es donde quería que acabaras. Sabía que podía fiarme de que César te devolvería la fecha. Claro, César no se iba a meter aquí, ni iba a meter aquí a sus soldados, porque piensa que el señor House podría tener alguna trampa preparada para él. Sí. Pero sabe que nosotros, pues bueno, somos ese... esa carta comodín, ese joker, que puede servir tanto para una cosa que para otra. A ver, voy a decirle que César quiere que destruya este lugar. ¿Se supone que eso es una revelación impactante? Pues claro que César quiere que se destruya. Le asusta lo que el búnker pueda contener. Y con razón. Pero tú no vas a hacer eso. Vas a ser inteligente y vas a trabajar para mí. Ajá. Tal vez quiera destruirlo todo como quiere César. No, vamos a seguirle el rollo, porque si no... No, no pasa nada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te abre la puerta igual? La puerta se abre igual. Ah, venga. Y no respondo bien a las amenazas. Bueno, ¿por dónde íbamos? La ficha de Platinum es un dispositivo que... Cambia de tema y sigue con la suya. Necesito que cargues manualmente los datos de la ficha al ordenador principal de la instalación. Hay un terminal al otro extremo de la instalación. Existe una complicación. Aunque puedo emitir a esta pantalla, no puedo controlar ningún sistema de la instalación. Eso significa que no puedo desactivar sus robots de seguridad. La mayoría de los cuales están activos, según el panel de estado que estoy mirando. O sea que los robots todavía seguirán en pie. Voy a hacer lo que dice César y haré explotar todo lo que hay aquí abajo. ¿Y no nos lo podrá impedir? No. ¡Oh! Escúchame con mucha atención. Llevo mucho tiempo esperando este momento para que vengas tú a fastidiarlo. ¡Oh! Mira cómo se rebota. La recompensa será enorme. Decepcióname. Y castigarte se convertirá en el porqué de mi existencia. Voy a volarlo de todos modos. Entonces no habrá sitio en el que puedas esconderte. ¡Oh! Y me lo abre igualmente el muy idiota. Porque todavía confía en que puedas hacer algo para impedirlo. Él todavía confía, ya que es la única posibilidad que tiene, de que tú le hagas caso. Pero ha dicho, si lo haces, no habrá lugar donde te escondas porque iría por ti. Y yo pensando, bueno, tampoco tienes tantos seguritrones ahora mismo. Exacto. Se ha tirado el rollo. O sea, el tío es en plan... Convencer, si os dais cuenta, solo nos intentaba convencer mediante amenazas. Cuando él dice, no, no, amenazas no me digas a mí. Y yo, un momento, pero si eres tú el que empezaste con las amenazas a nosotros. Claro que sí. De, tienes que hacer esto, y porque yo lo digo, y obedéceme. ¡Ajá! Mira cuántos robots. ¿Qué se están haciendo? ¿Qué se están haciendo esos robots? Estos robots nos van a atacar una vez pongamos a destruirlo todo. ¿Y si les tiramos una granada de pulsos? Será divertido. Uy, perdón. Creo yo. La granada de pulsos se diferencia a la granada normal, afecta mejor a los robots. ¡Hola! Y creo que ya están, ya están rotos, solo con dos granadas. ¿A que soy buena? Ah, pues, no está mal. Ah, por eso me quieres, Anarel, por eso me quieres. Toda chica debe de saber que la granada de pulsos afecta mucho a los robots. Soy muy fanática de tirar bombas y granadas. Adiós. Siempre recordaré aquel simpático grupo en el falo 3, que estaban cerca de donde ibas a matar las ratatocos con el palo. Y había una iniciación en círculo. Y le tiramos una granada y todo el grupo de saqueadores voló. Un clásico aquello. Todavía puedes cambiar de opinión y seguir a House, pero... Exacto, hasta que no destruyas poniendo las bombas en los generadores, bueno, haciéndolos explotar, todavía podría ser que estuvieras de parte del señor House. Una vez rompas el búnker este, ya no, ya no hay vuelta atrás. Mirad como Verónica hace amigos, mirad. ¡Bam! Espera, no para, no para. Ella no puede parar, no puede parar. Lo va a destruir todo. Y D también, ¿eh? A Verónica le hemos puesto un magnífico puño balístico que os recomendamos, ya que es el arma más poderosa que le puedes equipar. Sí. El puño balístico lo podrás conseguir comprándolo en el búnker de la hermandad del acero. Que, por cierto, en esta ruta también tendrá que ser destruido. Así que, cómprala ahora ese puño balístico antes de que deje de existir la hermandad. Bien, para destruir el búnker lo que tenemos que hacer es venir a estos reguladores de potencia. ¿Y habrá una cuenta atrás? Bien, eh, hay que destruirlo y salir de aquí. Vale, de acuerdo. Vale, eh, si la acumulación de energía puede llegar a niveles peligrosos y explosivos. O sea que nos cargamos los reguladores así, pam, de un tiro. Y cargándonos los reguladores, todo saltará por los aires. Si no quieres acabar saltando por los aires, rompelos todos y huye. Este es el segundo, ¿cuántos son? Son tres. Tres. Vale, pues el tercero está aquí. ¡Au! ¡Y ha explotado una pierna! ¿Por qué? Porque creo que ha saltado un trozo de metal y te ha dado. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Anarel! ¡Huye! Bueno, la misión de la casa siempre gana. Falla. Porque obviamente has destruido... Lo único que... ¡Mira, mira, están rotos! ¡Claro que están rotos! Lo único que podía salvar al señor House, que eran los securitrones aquí almacenados... ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora va a ser destruido todo! ¡Y nosotros corremos por salvar la vida! ¡Uf! Ya está, ¿no? Ya está. Ya está. ¡Madre mía! ¡Menudo final, chicos! ¡Qué peligro! ¡Menudo final! ¡Madre mía! Con esto todas las posibilidades... Todas las posibilidades de House han volado. Por los aires, literalmente. Por los aires. Ah, y las posibilidades de independiente también, ¿eh? Sí, porque para ser independiente la ruta Servibot, que se llama... Necesitas esos securitrones, solo que de tu parte. Tu ejército serían los securitrones. Durante la batalla, los securitrones se activan, aparecen en el fuerte y matan a todo el mundo. Sí. Incluido, presumiblemente, a César. Pero, no sé, no está claro eso. Pero no nos vamos a confundir. Ahora estamos haciendo la ruta de la legión. Y para complacer al César había que destruir primero al ejército oculto de House, que era ahí abajo, ya lo habéis visto. Y ahora hay que decirle, sin mentir, que lo hemos destruido. Porque la vez pasada le dijimos, sí, sí, lo hemos destruido. Y era mentira. Sí, sí. Ahora lo hemos hecho, pero de verdad. ¡Oh, César! Mi amado César. Te hemos cumplido las órdenes. Vale. Vamos a... Guardar, por si acaso. Y abremos con él. Lo hace un rato. Me tomaré eso como garantía de un trabajo bien hecho. Sigamos, ¿vale? Como te iba diciendo, quiero al señor House fuera del mapa. A ti también te interesa su muerte. Si descubre que has destrozado sus artilugios en el fuerte, se vengará. Ya sabes dónde encontrarlo. La forma de morir, eso lo decides tú. Vale. Él te lo encarga a ti porque, claro, es el único que puede acceder todavía al Lucky 38. Por cierto, en este punto, aunque hayas enfadado al señor House, puedes seguir entrando al Luki. Puedes seguir accediendo a la habitación del Luki. Y puedes seguir accediendo a tus compañeros y cosas que hayas guardado allí. No pasa nada. Eso lo puedes hacer siempre. Por lo tanto, no te preocupes de... Ay, a ver si ahora... No, no, te dejan entrar, ¿eh? Bueno, me cargaré de eliminar al señor House. Bien. No sé qué clase de seguridad tiene el Luki 38. Pero si consigues encontrar el modo de pillarlo por sorpresa, hazlo. Ajá. Vale. La siguiente misión es matar al señor House. Sí. Pero... Vamos a ver. La misión de... Al César, lo que es del César, pues te irá pidiendo un montón de cosas. Hazte amigo de los Boomer, mata al señor House, etcétera, etcétera. Pero antes de seguir con eso, hay una serie de misiones secundarias que se puede hacer para la Legión, que nosotros vamos a realizar. ¿Y por qué las vamos a realizar ahora y no lo del César? Porque el César no te pide esas misiones secundarias. No. Pero me imagino yo que sí que querréis ver esas historias y conversaban. Claro, claro. Porque son interesantes, son diferentes. Son diferentes, exacto. Así que antes de seguir los objetivos del César, porque iría muy rápido, desembocaría muy rápido en el final. Porque tenemos muchas cosas ya hechas, exacto. Pues básicamente iría bastante rápido. Así que antes de eso, haremos las misiones secundarias únicas de la Legión. Sí. Y cuando terminemos todo eso, ya seguiremos. Continuaremos hablando con el César, matando a House y todo lo que nos pida, porque va a ir bastante deprisa. Sí. Así que vamos a hacer las misiones secundarias. Ya hemos dado el primer paso, ya somos parte de la Legión. También, de pleno derecho. Para hacerlas, tendremos que hablar con Bulpes, que está aquí. Y con Lucius, que son los lugartenientes del César. Así que seremos de la Legión, vamos, hasta la medula. A tope. Pero será en el próximo vídeo, ¿verdad, Narell? Sí. Así que nos quedamos aquí, chicos. Si queréis ver el resto de misiones, las misiones exclusivas de la Legión, luego las misiones que nos va a pedir el mismo César, y también si queréis seguir viendo nuestra magnífica guía, que haremos todas las facciones y los DLCs, pues nada, quedaos y suscribiros al canal. Es muy importante. Activa la campanita, recibirás notificaciones cuando tengamos vídeos nuevos para ti. Nos vemos, chicos y chicas, para el siguiente vídeo. ¡Gracias!